En este año 2020 se cumple el 25 aniversario del nombramiento del primer suboficial mayor en el ejército del aire. Las primeras personas que iban a ocupar estos puestos en el momento de su ingreso eran ajenas a los cambios que dentro de las fuerzas armadas se iban a realizar en la escala de la que iban a formar parte. Cada uno ingresó con diferentes inquietudes en su escuela correspondiente, donde recibirían su formación para desempeñar su labor de suboficial en su puesto de trabajo. Las perspectivas que teníamos entonces o que yo tenía con ese espíritu de superación pues alcanzar el máximo de graduación dentro del ejército en cumplimiento de la normativa que había en aquella época. Bueno, yo vi el ejército del aire como una opción, como una oportunidad de hacer mi afición favorita que era la mecánica aeronáutica y bueno poderla formarme y desarrollarla porque ya en el año 66 cuando estuve pendiente de ello pues ya tenía mis manuales aeronáuticos y quería entrar con ese objetivo. Mi llegada al ejército del aire fue realmente una llegada por pasión, pasión al mundo aeronáutico y no tardó mucho en aparecer lo que sería la vocación, una vocación que es tan necesaria sin duda alguna para mantenerse en el día a día de esta profesión. Durante su trayectoria en la carrera militar han vivido buenas y malas experiencias, lo que les ha hecho conocedores de primera mano de cómo es la vida del suboficial. Yo para mí lo más importante son los amigos que he hecho dentro del ejército del aire, esos son para siempre. Tengo la suerte de encontrarme con muchos momentos de satisfacción y también algunos evidentemente de tristeza. Tengo un gran recuerdo y un especial recuerdo para Domingo Pulido, mi antecesor en el año en el cargo, el que me dio el testigo, el que me dio el relevo y en que en cierta medida pues me dio un poco las directrices a seguir durante mi estancia en el cargo para que realmente se produjera esa evolución que todos deseábamos del empleo de suboficial mayor. Como todos los inicios, los primeros pasos del empleo fueron más difíciles. Pues cuando se creó el empleo de mayor lo viví con tristeza y con esperanza a la vez. Yo concretamente la viví con bastante incertidumbre puesto que era un empleo nuevo, era el quinto empleo dentro de la escala de suboficiales, no había legislación ninguna hasta más tarde que luego sí, ya se creó una legislación donde se recogían los cometidos y funciones de ese empleo. El cambio suponía tener que hacerse una reprogramación de las expectativas con las que se ingresó, ya que con esta reestructuración se desvanecía la posibilidad de alcanzar la escala de oficiales en activo. Me ocurrió lo peor que puede ocurrir en el ejército del aire o en cualquier ejército y es que te queden fuera del contexto de los ascensos. Teníamos una proyección que era llegar a oficial, como estaba marcado desde un principio y eso se cortó, entonces nos costó adaptarnos al empleo. Poco a poco se fueron definiendo las competencias y cometidos, que llevaron al empleo a ser la cabeza de la escala de suboficiales, el líder. Un líder para mí, personalmente, es aquella persona que tiene la característica de poder influir en un grupo de personas sin ser coaccionados. Ese es el gran líder. Los primeros pasos fueron difíciles, hasta que íbamos aceptando esa figura del suboficial mayor. Que luego sí, ya se creó una legislación donde se recogían los cometidos y funciones de ese empleo. Una vez que hice el curso de suboficial mayor, ya cambié totalmente el pensamiento de lo que era el suboficial mayor. Fue una gran sorpresa, puesto que había muchísimo desconocimiento sobre sus funciones. Bueno, cuando llegué al empleo de suboficial mayor, mi visión del ejército del aire se amplió. Se amplió mucho porque yo estaba metido en una especialidad que era mecánico de avión, exclusivamente, y tuve la oportunidad de conocer a todas las especialidades. Tú vas adquiriendo mucha experiencia, muchos conocimientos y tratas de aplicarlos cuando llegas a suboficial mayor. Esto, junto con las nuevas promociones que ingresaban en la Academia Básica del Aire, ha hecho que hoy, en su 25 aniversario, el empleo de suboficial mayor se encuentre consolidado. La forma de ejercer el liderazgo por parte del suboficial mayor en la Academia Básica del Aire es a través de la ejemplaridad. Viéndose en él al líder de los suboficiales y personal de tropa, conocedor de los problemas de estos y como apoyo de los mismos para resolverlos. Los nuevos sargentos de cada una de las promociones que egresan en la Academia Básica del Aire deben ser conscientes que, a partir de ese momento, con el trabajo, la disponibilidad y el compromiso, podrán llegar a alcanzar ese nivel de exigencia que les permita llegar al más alto nivel de los suboficiales, que es el suboficial mayor. En la Academia nos infunden muchos valores, obviamente el compañerismo, pero, aparte del compañerismo, más importante veo el respeto. El empleo de suboficial mayor lo veo como una figura que está siempre disponible para todos nosotros para ayudarnos en todo lo posible en la Academia. Debe de ser una meta para todos los suboficiales, debido a que, al fin y al cabo, este empleo refleja toda una trayectoria. Yo creo que es el mayor honor que cualquier alumno de la Academia Básica del Aire podría tener a la hora de finalizar su carrera militar. Algún día asesorar al GEMA, siendo suboficial mayor del Aire, sería un honor. Estamos dentro de una profesión única, una profesión que prácticamente nos permite escribir cada día una historia. También no debemos de olvidar que esta profesión, entre otras cosas, pues nos permite que el Ejército del Aire cumpla con esa misión que tenemos encomendada, y esto realmente nos lleva, sin duda alguna, al éxito. Somos un gran equipo y de la ilusión individual parte de lo que sería la alegría de este equipo que formamos todos en el Ejército. No siempre el fruto del esfuerzo se obtiene desde un principio durante los primeros años de la creación del empleo. Aparentemente no se veía ninguna evolución y reinaba incertidumbre. Pero gracias al esfuerzo de estos pioneros en el empleo, durante casi estos 25 años, se ha ido haciendo un fuerte entramado de raíces sobre las que hoy las nuevas promociones de suboficiales, ya desde su ingreso en la Academia Básica, vean con ilusión la meta de conseguir el empleo de suboficial mayor y convertirse en los líderes que con experiencia conducirán en el grupo, elevando su moral y haciendo que de una forma cohesionada cumplan la misión. ¡Gracias!